... Sin duda este premio es un... Estamos dando el premio a la mejor ópera prima Con esto ya estamos incentivando las nuevas producciones Vemos que las producciones crecen cada año a un ritmo de casi un 10% Lo cual es muy importante Y yo creo que este premio debe contribuir además a generar a mediano o a largo plazo Un star system en la cinematografía americana Todos aquellos que han sido nominados en las versiones anteriores Pasan a ser miembros del jurado Y de esa forma nuestra expectativa es generar una gran academia del cine iberoamericano En su tercera edición se ha decidido otorgar el premio platino institucional al Festival de Cine Internacional de Guadalajara Por su contribución al cine iberoamericano Y por la celebración de su 31 edición Recibe el premio Iván Trujillo a quien queremos dar las gracias por el apoyo a los premios desde la primera edición Bueno pues las preselecciones mexicanas como para mejor película iberoamericana de ficción Carmin Tropical de Rigoberto Pérez Cano Elvira te daría mi vida pero la estoy usando de Manolo Caro Güeros de Alonso Ruiz Palacios La Tiricia de Jorge Pérez Solano Las Oscuras Primaveras de Ernesto Contreras Mejor Ópera Prima Seiscientas Millas de Gabriel Ripstein González, Falsos Profetas de Cristian Díaz Pardo Y las Horas Contigo De Catalina Aguilar Mastreta Sласти Grinde Sлектrícula Leah Custyon Sinterö nu Sénerko S blir A S S S S S S Amén.